¿Qué tal el viaje? ¿Llegaron bien? ¿Y cómo las recibió mi tía? Todo estuvo de maravilla. La casa es hermosa y tú tienes un sol. ¿No las estuvo atosigando con preguntas? No. Además se nota que siente mucho cariño por Alina. Bueno, hasta le pidió que la llamara tía. Mami, ¿con quién estás hablando? Con Ricardo. Dile que si mi Diosita ya me trajo a Tito. A ver, pásamela. A ver, ya te la paso. Quiere hablar contigo. Hola, Ricardo. Fíjate que mi amigo Mariano, ¿te acuerdas de él? Sí, el padre Mariano. Bueno, pues él está mucho más cerca de Dios que nosotros. Y me contó que Tito va a volver en unos días. ¿De veras? ¿Cuándo? 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 No seas impaciente. Será cuando Dios quiera. A ver, pásame a tu mami. Mami, dice Ricardo que Tito va a volver. ¡Ay, qué bueno! Ricardo. Yo sé que estamos diciéndole muchas mentiras a Alina, pero Fabiola ha estado al tanto. Y el veterinario le explicó que hay que esperar un poco más. Pero va muy bien. Sí, entiendo. ¿Y tú ya lo fuiste a ver? ¿Por qué? Porque el investigador de ese tipo me sigue por todos lados y no quiero que descubra la clínica donde está. Pero estoy al tanto. Y luego te platico. ¿Y vas a venir? Sí, solo tengo unas cosas que arreglar. Y en cuanto pueda me voy para allá. ¿Y me vuela? ¿Me sigues queriendo? Porque yo me muero por besarte, por tenerte en mis brazos otra vez. Tenemos que hablarlo. ¿Hablar de qué? Pues de eso, Ricardo. No soy libre. Soy una mujer casada. Alina, sigue allí. Está bien, después hablamos de eso. Y no olvides que jamás te voy a dejar. Nunca. Mi amor. Tardaste mucho en hablarme. Tuve cosas que hacer, pero hoy en la tarde vamos a arreglar el asunto de la herencia de mi padre. Que dudo que Sebastián se presente. ¿Y entonces? Pues ni modo, procederemos sin él. Además, tuve otros problemas. ¿Con José Luis? No. Solo quería avisarte que pienso irme para allá hoy mismo. ¿Con mi abuela? Sí. Solo tenemos que buscar la forma de escabullirnos del investigador que te está siguiendo. Porque ahora anda detrás de mí. No cabe duda que tu marido quiere saber dónde estás. Y sospecha que yo voy a ir a verte. ¿Y cómo le vas a hacer? Ya veré, mi amor, tú no te preocupes. En la noche nos vemos. Ten cuidado, por favor. No te preocupes, mi amor. Señor, te mando un beso enorme. Ya quiero abrazarte. Ya también. Señora, ya llegaron las visitas. Ay, pues que pasen. Pásenle, por favor, bienvenida. Paloma. Gracias. Ella es mi sobrina Fabiola, la hija de Rubén y Matilde. Sí, ya la conocí hasta le chula. Jacinto, lleva las maletas a los cuartos y que te ayude el señor, por favor. Sí, padrón. ¿No te molestaría dormir en el mismo cuarto que mi sobrina Marilu? No, claro que no. Llévala, amiguita, para que sepas dónde el señor. Sí, parte. Ella, Luisa, es mi enfermera. No sé si Ricardo te dijo que iba a venir con nosotros. Sí, sí me dijo, no te preocupes. No sabes cuánto te agradezco que me hayas invitado. No, si la agradecida soy yo. Ay, me encanta poder atenderlas como se merecen. Bien, bienvenida, Paloma. Gracias, de verdad, gracias. Sí, tía, ese asunto ya quedó arreglado. Se hizo una nueva repartición de las acciones que pertenecían a mi papá, entre Lili y yo. Y Matilde conservó las acciones que mi madrina le había cedido. Claro que ahora tuve que dárselas de mi porcentaje, pero prefería así con tal de no seguir oyendo sus quejas. Eres muy generosa, Paloma. Yo le ofrecí a hacerlo, pero no quiso. ¿Tú no tenías por qué? Matilde es mi sobrina, no la tuya. ¿Y Lina? Ya se fue a dormir, está muy ilusionada con el regreso de Tito. Qué bueno, pero va a tener que esperar un rato. ¿Y tú, niña, qué tienes? ¿No te sientes bien? Es que me duele un poco la cabeza. ¿No les importa si me voy a acostar? Pero claro que no, estás en tu casa y no tienes que pedir permiso para nada, mi hijita. Vamos, yo también ya me quiero acostar. Buenas noches. Buenas noches, descanse. Descanse. A mí se me hace que algo le pasa a esta muchachita. Ay, las jovencitas de esa edad siempre tienen penas de amor. No hagas caso. Bueno, yo también ya me voy a acostar. Gracias por todo, Fidelia. Pero qué agradece, si estoy tan contenta de tenerlos aquí. Bueno, y tu hijita es un amor. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos. Buenas noches, hijos. Descanse, madrina. Adiós, tía. Vamos a caminar. Bien. Adiós. Bien. Adiós. Dios, Dios, qué ganas tenía de esto Te extrañé tanto Yo también Te amo Yo también Y cuéntame ¿Qué tienen en esos papeles que sacaste de la computadora? Apenas les he hecho una ojeada Parece que no son nada importante ni comprometedor Hablan del intento de José Luis de invertir en tu fábrica, en tu rechazo Y luego hay un machote del acta constitutiva de una compañía llamada Arte Fortor Donde los socios son Alfredo Trejo Bonfil y Cariben Investment Company Que tienen el 60% de las acciones ¿Y quién va a ser el presidente de esa compañía? ¿Francisco Castro? No, no, parece que eso se va a decidir en una fuente Lo que sí vi es un mail donde las autoridades de Colombia Me exoneran de los cargos por los que me buscaba ¿Estás triste? Es que no resoluciona mi problema Vamos a salir adelante Te juro que vamos a salir Me gusta de ti Es que en verdad no me importa lo que me pase en mí Pero me da mucho miedo que José Luis se lleve a Lina y que se parezca con ella Eso no va a suceder La vamos a tener muy bien cuidada Ricardo Tú no lo conoces Él es muy listo Y tampoco nos vamos a quedar aquí para siempre Además tengo mucho miedo de lo que les pueda pasar a Lucina y a Raquel por lo del pasaporte falso Él no las puede acusar porque entonces se descubriría que él es José Luis Falcón Yo quería prevenir a Alfredo Trejo Bonfil Pero necesito esperar para demostrar que pertenece a una organización que se dedica al lavado de dinero ¿Y qué pasó con la pistola con la que mataron a Berta? No sé Estoy seguro que la tiene José Luis Después de todo el matón era su empleado En la casa él tiene una taja fuerte Claro Seguramente allí tiene la pistola ¡Apela! ¡Ay! ¡Ay, mi Dios! ¡Te extrañé, mi! ¡Así, así! ¡Ay, qué padre que me extrañes tanto! Ricardo, ¿me trajiste a Tito? Bueno, todavía no, pero ya no tarda en venir ¿Lo viste? No lo he visto, pero tengo noticias de él Cuéntame, cuéntame Tito está muy bien Y dentro de unos días creo que va a estar aquí ¿Cuándo, cuándo? Tienes que tener paciencia ¡Ay, nada de que paciencia! ¡Que venga Tito y yo!